bueno chicas bienvenidos a todos y el día de hoy les traigo un si te ríes pierde algo así algo por el estilo en el cual se podría decir que es gt o pequeña edición de las partes chistosas de los capítulos las perrerías de may de la temporada 1 en este caso traemos el primer capítulo y el segundo capítulo comentarte que si te gusta esta clase de vídeo quiere que traigamos más no olvides dejar tu pedazo de like y suscribirte al canal activar la campanita para que así vayamos subiendo de los demás capítulos con este estilo de edición sin nada más que decir vamos con el vídeo vamos para allá podemos empezar por lo más evidente super olfato yo me encargo en la silla a claro claro ya ya lo sabía para esta prueba vamos a colocar piezas de comida a una buena distancia y a cubrirla con una campana de cristal de manera que sólo tu super olfato la pueda detectar bien chocolate frijoles ensalada guacamole no hay problema probemos ahora con super oído que más tenías en la lista que más tenía no bien que más que más ¡No! 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 Eso! ¡Eso! ¡No! ¡Para guachuparán! ¡Para! ¡Súper P! ¡Romaic! ¡Mira a su perro de fuego! ¡Súper P! ¡Oh, eso es! ¡Eso es! ¡Lo siguiente es! ¡Súper Vista! ¡Eso ya te digo yo que no! ¡Trolly! ¡Veamos cómo van esos reflejos! ¡Intenta esquivar esto, Mike! ¡Vale, Raptor! ¡Ya, ya! ¡Que enojo, eh! ¡Que ya vale! Oye, ¿cuándo vamos a comer algo? ¡Empiezo a tener hambre! ¡Uno de mis superpoderes es el super hambre! Eso no es un superpoder ¿Los ojos se iluminaron? A lo mejor eso... ¡Sí que lo es! ¡Tú no puedes comer tanto como yo! Porque eres un supergocho ¡No es verdad! ¡Tengo superambre! Quizás pueda disparar rayos por los ojos Lo que eres es superquejica Voy a sostener este chocolate en alto Y tú tienes que intentar derretirlo con los ojos ¿Sabes? ¡Me voy a comer en tela de una fila vez! ¡Porque tengo un superpoder de un superambre! ¡Ah! ¿Qué? Te has movido muy rápido, Mike ¿Porque tengo superambre? ¿La velocidad? ¿Y la energía? ¡Claro! Tienes la capacidad de controlar las masas energéticas Y de condensar la energía potencial presente a tu alrededor Para almacenarla y transformarla en energía cinéptica Mediante alguna forma de función hemodinámica Peleada por el interior de tu cuerpo Y de esa misma forma eres capaz de redondear las moléculas de compuesto Que constituyen la materia corporal Que superan las líneas de celácticas, su musculatura y su estructura ósea ¡Y así el casero en altas velocidades! Puedes controlar la ladería Y corres mucho ¡Ah! Sigo teniendo hambre ¡Espera Trolli! ¡Te has saltado un pasillo! ¡Déjame en paz! ¡Pesao! ¿Qué pasillo? ¡El del higiene personal! ¡Quieto! ¿Qué es todo esto? ¡Más cosas que necesito! ¿Qué necesitas? ¿Una maquinilla a afeitar? ¡Es duro! ¡Para morderlo! ¡Melo, tú estás pendejo! ¡Qué hijo! ¿Un tubo de crema hidratante? ¡Es blando! ¡Para morderlo! ¡Ahora sí viene lo chido! ¿Y esto, Mike? ¡Me gusta el color! ¡Para morderlo! Mike, esto no es para perritos ¿Se puede saber para qué quieres tanto papel? Porque se acaba No se acabaría si no te lo comieras Yo no me como el papel Lo que pasa es que me aburro Y lo mastico Y me lo trago Eso es comerse el papel ¡Melo, tú estás pendejo! ¿O qué hijo? ¡Oh Dios! ¡Mi tienda! Pero señorito Mike ¿Quién va a pagar por todo ese desastre? Ahora entiendo por qué es el mejor cliente de la tienda Bueno, Mike Espero que con toda esta comida Te quedes tranquilito un par de días ¡No, Trolli! No puedo parar de buscar Hasta que los encuentre A mi familia Al fin de ser ¡Vale, tú estás pendejo! Gracias por ver el video.